Bueno, te quiero agradecer el hecho de que te hayas interesado en nuestra publicación, que hayas visto nuestro video, la verdad es que está siendo un éxito de visitas, así que muchas, muchas gracias por eso, y probablemente te estés preguntando, bueno, cómo seguir ahora, quizás te interesó el contenido de las becas Chile quizás había tips que ya sabías, quizás otros que te parecieron nuevos, lo primero que te quiero recomendar es tomar nuestra evaluación porque te permitirá saber con exactitud, matemáticamente con total certeza cuáles son tus verdaderas posibilidades de ganar una beca Chile ¿sí? Hay muchísima gente que postula a beca Chile pierde muchísimo tiempo en preparar toda la postulación y no se la gana, y después nos escribe y nos dice, amigo de Next ¿por qué no me gané beca Chile? y cuando nosotros vemos sus resultados le decimos, porque tú nunca tuviste reales posibilidades de ganar una beca Chile, por lo tanto estabas perdiendo el tiempo el tiempo que destinaste para postular a beca Chile, quizás debiese saberlo destinado para postular a alguna otra beca ¿ya? Por lo tanto la invitación que les quiero hacer es a tomar nuestra evaluación para que nuestros psicólogos y expertos puedan determinar exactamente cuáles son tus posibilidades tanto de becas Chile como varias otras becas por ejemplo, la beca Chivening para el Reino Unido la beca Fulbright para Estados Unidos las becas Carolina para España las becas que tiene el gobierno australiano las becas que tiene el gobierno holandés y así muchas otras becas nosotros te vamos a poder ayudar y no solamente a eso a resolver o a evaluar tus posibilidades de beca sino que además te vamos a ayudar a encontrar el posgrado perfecto para ti el que se adapte a tu perfil y el que por supuesto te permita el día de mañana acceder a mejores cargos y a mejores puestos laborales de hecho nuestras estadísticas dicen que nuestros alumnos los que pasan por nuestro proceso se van a estudiar afuera una vez que vuelven a Chile vuelven ganando un 42% más de sueldo que el que ganaban antes de irse de Chile y eso es porque la universidad fue bien elegida y el programa realmente se adapta como les decía tanto a sus intereses como también a sus perfiles y no solamente eso sino que además estamos con una promoción solo por pocos días donde además de la evaluación se van a llevar un ebook con costos de vida en el extranjero todo lo que nosotros hemos aprendido y estudiado durante cuatro años respecto a los costos de vida en distintas ciudades el ebook incluye más de 30 ciudades entre ellas Nueva York Londres Barcelona Madrid Sydney Melbourne son 30 ciudades donde ustedes van a poder encontrar exactamente cuáles son los costos de vida en cada una de esas ciudades por lo tanto van a poder comparar y van a poder saber con qué presupuesto van a necesitar contar en el caso de que no se gane la beca eso es muy útil y les va a servir mucho para tomar buenas decisiones y además si toman la evaluación ahora vamos a incluir dos videos más un video donde les vamos a enseñar técnicas importantes para ser aceptado para aumentar sus posibilidades de aceptación en las universidades de destino y además les vamos a incluir un manual de postulación ADECA Chile completísimo no solamente con tips sino que con todo el proceso qué es lo que deben hacer cuáles son los plazos y cómo al fin y al cabo también seguir aumentando sus posibilidades de ganar de Cachillo por lo tanto la invitación es hacer clic aquí de Cachillo de Cachillo de Cachillo de Cachillo de Cachillo de Cachillo